La banda del Regimiento 02 Raipo, a quien cariñosamente nos vamos a saludar con el más fuerte de los aplausos, porque es la parte protagónica e importante en este desarrollo. Con ustedes, la banda del Regimiento 02 Raipo de Valparaíso. La banda instrumental de tierra, el Regimiento 02 Raipo, una vez más, presente con él, es tal con los jóvenes, con los vicios, las escuelas y establecimientos educacionales. La banda instrumental de tierra, el Regimiento 02 Raipo, una vez más, presente con él, y antes del Colegio Alberto Hurtado, y hoy lo hace como tambor mayor, acompañado con el sargento primero, Rodrigo Torres Fredes, que está a cargo de la banda del Regimiento 02 Raipo. Saludamos. He creado el saludo para el sargento primero, músico, Rodrigo Torres Fredes, y para el tambor mayor, Luis Clener Araya, que en su oportunidad, desfiló en este mismo patio y como alumno del Colegio Alberto Hurtado. Saludamos. Saludamos. Gracias por ver el video.